En ruta al Atlántico se conoce que hay congestionamiento y se había hablado de una manifestación que arrancaba, que iniciaba precisamente en este punto, de hecho es la manifestación conocida como Manifestación Altavera Paz, que inicia desde Centra Norte para luego llegar a la Corte de Constitucionalidad, a la PDH y al MP, pero pues tenemos ya a quien nos informe. Así es, nos vamos a enlazar con nuestro compañero Freddy Muralles. Freddy está dándole seguimiento a todo lo que está pasando en aquel sector. Nos enlazamos contigo. Buenos días, Freddy. ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días. Nosotros continuamos informando de la ciudad de Guatemala. Nos hemos trasladado hacia la ruta al Atlántico, kilómetro 4.5 de esta jurisdicción. Donde vean ustedes lo complicado que se está viviendo para muchos guatemaltecos poder ingresar a la ciudad capital debido a las manifestaciones que han anunciado grupos de campesinos. Principalmente, pues se habían anunciado que se iban a reunir en el kilómetro 10, esto pues a la altura de Centra Norte y pues muchas personas ante este anuncio de las manifestaciones que están programadas, que salgan desde ese punto a las 8.30, han comenzado a salir de sus hogares y vean ustedes el tránsito está prácticamente parado en este sector debido a que muchos guatemaltecos han decidido salir con tiempo de anticipación de sus hogares y así evitar quedarse atrapados dentro de estas movilizaciones que se espera que a las 8.30 pues salgan del kilómetro 10 de la ruta al Atlántico. Recordemos que en ocasiones anteriores pues han anunciado que no bloquean los pasos, sin embargo, pues se ha dado el factor común de que cada vez que anuncian ese tipo de manifestaciones, cierran el paso y muchos guatemaltecos se quedan atrapados y ya no pueden pasar hasta que esta movilización pues llegue a su destino. Estas personas de Coneca pues van a movilizarse por toda esta ruta del Atlántico hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad, donde allí se realizarán las peticiones a los diferentes magistrados de la Corte y que sean escuchados. Vean ustedes, pues es así como se está viviendo lo complicado del tránsito vehicular, lo recomendable es que usted salga desde ya de sus hogares para evitar así tener mayores complicaciones. Si usted es de las personas que no tienen necesidad de salir este día, pues es recomendable que usted se quede en sus hogares, ya que pues sí está bastante complicado para todas las personas que residen en áreas como zona 17, zona 18, parte de Ruta del Atlántico, que quieren llegar hacia la zona 6, también enfilarse hacia la Calzada de La Paz. También tenemos reportes por usuarios de redes sociales de que este panorama pues está afectando áreas como La Maya y también el ingreso hacia la Calzada de La Paz, para que usted también lo pueda tomar en cuenta. Se están viendo afectados varias personas que residen por este sector de la ciudad de Guatemala. Y es que aún no ha salido esta manifestación del kilómetro 10 a la altura de Centra Norte aproximadamente. Sin embargo, ya se está viendo este panorama complicado en el tránsito vehicular acá en la ruta al Atlántico. Pues espera que cuando salgan estos manifestantes hacia la zona 1, pues el panorama se complique aún más debido a la movilización que estarían realizando y a la caminata que pues estarían enfilándose hacia la zona 1 con dirección hacia la Corte de Constitucionalidad. Tome usted sus precauciones, querido televidente, para que no lo vaya a sorprender en ninguna de estas movilizaciones que están anunciando grupos de campesinos de Codeca. Con estas imágenes, compañeros de mi compañero Camarola Fubrandon Galeano, soy Freddy Murayes y regreso con ustedes a AXED Central. ¡Gracias!